La más bonita, la más espelda ¡Demonios! Es una de mis más valiosas cápsulas, por eso la defendí con mi vida, Bulma Oye tú, ¿pero qué modales son esos? Es que tengo hambre Ay, mi cabello está demasiado maltratado, no lo he lavado desde hace mucho Dime, ¿puedo usar tu baño? Está por allá Es demasiado pequeño, apenas hay espacio para bañarse Y ello, ¿qué importa? No tienes que buscar un pretexto para no bañarte, a mí no... Likey